Que triste que es tenerme aquí ocultar para poder mirarla y nada más Tener que consolarme con amarla en soledad Tener que conformarme con soñar Como le explico yo a mi pobre corazón Que no me puedo separar de esta ilusión Que usted es esa playa que jamás verá mi sol Porque alguien ha llegado antes que yo Quizás usted nunca se entere de mi amor Tal vez nunca lo llegue a sospechar Me estoy volviendo loco porque nunca quise igual Y sé que me lo tengo que callar Perdóneme señora por soñar Que usted sin mí no puede respirar Le pido por favor que no lo tome a mal Y espero que en el nombre de este amor Me pueda perdonar Usted no sabe lo que siento yo Al verla por la calle caminar Las cosas que me pasan por la mente y por la piel Usted no se las puede imaginar Y aunque yo sé que está ocupado ese lugar Mis fantasías no me dejan razonar Le juro que es más fuerte que mi propia voluntad Que trato y no me puedo controlar Quizás usted nunca se entere de mi amor Tal vez nunca lo llegue a sospechar Me estoy volviendo loco porque nunca quise igual Y sé que me lo tengo que callar Perdóneme señora por soñar Que usted sin mí no puede respirar Le pido por favor que no lo tome a mal Y espero que en el nombre de este amor Me pueda perdonar Me pueda perdonar Me pueda perdonar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.